La justicia de Brasil ordenó la suspensión de Telegram. La plataforma es acusada de no entregar a las autoridades datos solicitados de grupos neonazis que actúan en ella. Según el ministro de Justicia y Seguridad, también se le impuso una multa de un millón de reales por día, el equivalente a casi 200 mil dólares. De acuerdo con un documento de la Justicia Federal del Estado de Espíritu Santo al sureste del país, la Policía Federal y la Fiscalía habían solicitado a Telegram datos personales de todos los integrantes de los canales Movimiento Antisemita Brasileño y Frente Antisemita. Los investigadores identificaron que un adolescente de 16 años que en noviembre pasado mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de 10 en dos escuelas de Espíritu Santo interactuaba con grupos antisemitas en Telegram. Según el portal de Noticias G1 que cita fuentes policiales. Según el documento judicial, la empresa cumplió parcialmente el pedido de las autoridades, entregando apenas los datos del administrador de uno de los grupos. Tras una serie de atentados en centros educativos en las últimas semanas, el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva anunció medidas para obligar a las plataformas de redes sociales a cohibir contenidos y perfiles que propaguen o hagan apología de ataques contra escuelas. E intensificó su campaña para que haya una nueva ley que regule la actividad de las aplicaciones, actualmente en debate en el Congreso.